Oración fuerte y poderosa para alejar malos vecinos. Si deseas conocer una oración milagrosa que te ayude a ahuyentar de tu camino a esos vecinos molestos, nada mejor que estas plegarias, las cuales abrirán tus caminos, pero sobre todo te protegerán de la envidia y la maldad que impera a tu alrededor. Confía y ten la certeza que cada una de tus peticiones serán escuchadas y que rezando con fervor obtendrás el socorro que tanto has anhelado. No hay nada tan serio como vivir con vecinos malvados, pero una persona vivir en una casa o ambiente extraño significa que tal persona nunca prosperará. La razón por la cual tenemos muchos vecinos que están perpetrando el mal en algunos lugares hoy en día es debido a la mala fundación de la casa. Dios, Padre mío, pongo mi vida en tus manos. Vengo contra cualquier vecino malvado, hombre o mujer, cuyas intenciones son hacerme daño. Invoco el fuego del Espíritu Santo para que los consuma a todos y en todas sus reuniones contra mí en el nombre de Jesús. Oh Dios, mi Creador, ¿hay algún vecino, amigo falso o hermano malvado que esté celoso de mi progreso y haya decidido bloquear mi éxito o trabajar contra de él? Que todos sus planes comiencen a desmoronarse en el poderoso nombre de Jesús. Hay poder en la palabra de Dios. Su promesa de protegernos se renueva al pedirla e incluso cuando no la pedimos. Todo se debe a su amor incondicional para nosotros. Él siempre está velando por nosotros y por cualquier mal que venga contra nosotros. Él está listo para luchar y defendernos. Lo único que necesita de nosotros es que le contemos nuestros problemas y confiemos en Él. El glorioso San Alejo se ha caracterizado por conceder favores a todos aquellos fieles que acuden puntualmente a Él. Su poder e historia de fuerza y voluntad son un ejemplo y eso también se demuestra en cada una de sus oraciones. Compruébalo tú mismo. Alejo, patrón de honestidad, tú que has alejado el mal, que escuchas y ayudas a uno de tus fieles. Necesito de tu ayuda. Te pido tu apoyo y tu bendición para que dictes mis pasos en este momento donde me siento perdido, donde requiero de tu protección para alejar, alejar y separar a mis vecinos. Tú que has visto en sus corazones y sabe el del mal que les espera, te imploro que me cubras con tu preciosa sangre y que nada logre tocarme. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y espero que esta poderosa oración les ayude a ahuyentar a esos malos vecinos. No olviden dejarnos en los comentarios todas sus peticiones de oración para que sigamos orando juntos. Que tengan una bendecida mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!